Bueno, primero que nada les quería preguntar cómo se enteraron del estudio. Hace mucho tiempo que conocemos a Listo. ¿Los dos hace mucho que lo conocen? Sí, conocemos el trabajo. ¿Conocen el trabajo? Hemos leído el libro de cirugía de casa. Ah, están informados de cómo trabajan. ¿Pero qué los motivó para venir ahora? ¿Tenían que hacer una reforma en la casa? No, un proyecto. Proyecto nuevo, una casa nueva, así que por eso.